Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, porque ya está sensible. Lo dice en un pueblo, a través de Luna TV, Canal 53. ¿Yo o usted? Es Richard. ¿Yo? Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, señor espejo. Bueno, que no hay cámara para irse a la verdad. No, no te preocupes. Buenas tardes, amables televidentes. Una vez más, sean bienvenidos, lo dice el pueblo, a través de Luna TV, Canal 53, que es el canal de los campeones. Agradecido del señor Jesús, que cada día no tiene y no permite llegar a todos los hogares. Siéntense, pongan el control a un lado, que ya empezó, lo dice el pueblo. Hasta las seis por Luna TV, Canal 53, con muchas informaciones en este día, sobre todo hablar de la clase médica del país, de las AFP, de las ARS. Ay, cuánto problema. ¿Qué se acuerda? Yo le dije la semana pasada, yo no pasaba una semana y velo ahí. Bueno, es que lo que pasa con las ARS, sobre todo en el país, nunca se acaba. Entonces, yo creo que esta lucha no se la podemos dejar solo a los médicos. Permítame, señor Espejo y a los amables televidentes, darle la gracia a Crisfer Medina por tenernos presente. La gente de Sonríe, hoja y sobre reciclado. Vamos a ver, nos manda un pequeño detalle y nos dice, monumental, primer Santiago de América. Muy bonito en detalle, sí, muy bonito en detalle. ¿Usted va a correr? Yo. No le veo a usted como ese feeling de corredor, ¿no? ¿Le corre? No. Acuérdese que la apariencia engaña. Sí, también es cierto. Gracias a la gente de Sonríe, la buena amiga Crisfer Medina por tenernos presente. Siempre haciendo cosas buenas y parece que nos sintonicen, lo dice el pueblo, muy chulo. Eso nos dice, dice que no ve. Gracias a los amigos de Sonríe. Iniciamos una vez. Mire, dice el canciller en Perú. El canciller nuestro. Sí, el canciller de nosotros parece que está en Perú, gozando la buena vida. Dice, canciller afirma que la OEA necesita claridad sobre el gobierno haitiano, sobre la ayuda que solicita la comunidad internacional. Siguen los problemas, nadie quiere solucionar ese problema de Haití. Sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del señor Roberto Álvarez, advirtió en la 52 Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, es decir, de los Estados Americanos, con la comunidad internacional, espera un mensaje claro y coherente, sensato y oportuno a través de las autoridades en Haití, sobre la vía más apropiada para el apoyo de la Policía Nacional de dicho país para establecer la paz y la seguridad. Muchas veces hemos dicho que en Haití no existe la policía y él está llamando a la paz en la policía. Bueno, el canciller afirmó que esta antigüedad, el apóstol oficial haitiano, choca con la realidad que nos resulta patente en la República Dominicana, ya que la violencia, el hambre, la carencia, los insumos esenciales en Haití es tal que nuestro gobierno siente la presión de poder ayudar en los aspectos logísticos, elementalmente de funcionarios a través de los hospitales, industrias, empresas, telecomunicaciones y otros servicios básicos. ¿Hizo la tarea, canciller? Sí, hizo la tarea. Gracias por la cantidad de problemas que está resaltando allá en Perú. Álvarez puntualizó ante los jefes de Estado y la delegación de los países miembros de la OEA, que no debería existir lugar o mensaje confuso, obviamente, ya que la crisis a través que pasa Haití amerita la mayor atención y compromiso de las naciones de las Américas, pero allá urge una señal clara y definitiva sobre la situación que está pasando en Haití. Es un caso viejo que ya uno no encuentra que decir eso. Y la ONU no llegó a ningún acuerdo ayer, si intervenir o no Haití, porque tanto Rusia y China muestran reservas de que se le haga una fuerza, el envío de fuerza hacia el vecino país Haití. Estados Unidos y México están preparando dos resoluciones separadas para presentarlo al máximo órgano ejecutivo de la ONU. Rusia y China mostraron hoy ante el Consejo de Seguridad sus reservas del envío Haití de una fuerza de intervención ajena a la ONU para ayudar al gobierno a controlar la situación de seguridad sanitaria en el país y que apoyan varias potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza. El embajador adjunto ruso ante las Naciones Unidas, si bien se mostró de acuerdo en considerar la opción de una intervención de una fuerza en Haití, como solicitó el primer ministro de ese país, Ariel Henry, advirtió que hay diferentes opiniones al respecto dentro de la sociedad haitiana. Lo que Rusia y China alegan es que como en Haití están separados, o sea, una parte sí está de acuerdo con que se intervenga con una fuerza militar enviada por la ONU, Estados Unidos y estos países que lo conforman, otros no están de acuerdo. Entonces, Rusia tan democrático y China también tan democrático, que son ambos, no quieren que se haga esto, si hay otras personas que están en ese acuerdo. Las dificultades que tiene ese país. Si hubiera uranio, si hubiera oro, si hubiera petróleo, si hubiera gran cantidad de recursos minerales, si hubiera tierras raras, ya hace años que tuvieran intervenido, estuvieran explotando Haití más de lo que ha pasado. No valió la pena que Haití se independizara el primer país negro en el mundo, en independencia, si vienen todas las dificultades. Y en conclusión, la falta de combustible imposibilita el acceso al agua potable. ¿Y cuál es agua potable? Dificulta el transporte, pacientes en centro de salud, impide los trabajos para contemplar a través de las enfermedades, los contagios, la dificultad de producción, distribución de alimentos, lo poco que queda, en un país que sufre una aguda emergencia alimentaria y una salud pública deprimente. Agregó nuestro canciller Roberto Álvarez. Bueno, ahí está, señores. Lo mismo de siempre. Este tema. Ayer, los militares decíamos que recorrieron la frontera, donde se hace el mercado binacional, la frontera en Dajabón, dominicano con la tienda Dajabón. Entonces, en el día de hoy, se dice que este recorrido de militares estadounidenses por la frontera es rutinario, según dice el CESFRON. Pero no querían decir nada. El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, aseguró que el recorrido realizado ayer por los militares estadounidenses es algo rutinario. Desde el Cuerpo Castrense de la República Dominicana, dicen que soldados de los Estados Unidos recorren con frecuencia la frontera dominico-haitiano. Descartan que su visita en el área tenga que ver con la solicitud del gobierno de Haití sobre ayuda militar internacional para hacer frente a la inseguridad como a la crisis social y política que afecta a Haití. ¿Usted cree que es verdad? Pero mira, dice el CESFRON. Es que es raro que nunca se había sabido de qué. Después que ya Estados Unidos salió de Haití hace un tiempo, hace unos años, que ellos hicieran ese recorrido. Pero creo que van 10 o 12 veces que Estados Unidos intervienen. Y alguien en el video decía que de qué ha valido la pena de tantas veces que ellos han intervenido Haití. Fue un friasco. Si seguimos con los mismos problemas. Entre los soldados que están, dice ahí, se realiza el recorrido, está el agregado de defensa, teniente general, coronel Greg Johnson, el agregado del ejército y la fuerza aérea de los Estados Unidos. Es decir, que no es cualquiera que están ahí. Que es rutinario. Tú dices, pero para qué, rutinario entonces, pero debieron ellos de llegar con soluciones o diálogo. Sí, porque no, ¿qué yo hago con ellos? Entonces yo llego para impresionar con estas cosas, pero, entonces vuelvo y repito, debemos entonces de ponernos en el lugar del señor que alegó que ya va 10 o 12 veces que Estados Unidos y parte de la OEA interviene y a eso sigue igual. Y es verdad. Sigue igual. Sigue con los mismos problemas. ¿Qué vamos a hacer nosotros los dominicanos, que somos los más afectados? Bueno, si nosotros no tenemos ayuda de los países, por ejemplo, esos dos países que usted mencionó, Rusia, China, Francia, Canadá, si no nos ayuda, eso va a seguir en lo mismo. O ahí se instala un gobierno provisional de alguien, de uno de esos, de un país, eso que está ahí, Francia, China, ese yo, el país que decida y empieza. El problema es que eso no es de hoy a mañana, eso es un problema que tarda mucho tiempo, mucho tiempo. Y hace mucho que viene con esta problemática, meses, ya cuando, ¿verdad? De los años 84. Sí, pero de esta forma ahora la violencia que hay en Haití, sin embargo, ahora es que están comenzando a despertar. Sí, pero es mucho la violencia. Por eso. Y eso no se le. En pantalla están los teléfonos 809-226-3353 y 809-494-5315 para el WhatsApp, si desea comunicarlo con nosotros. Mire, el Ministerio Público apela a variación de coerción contra Alexis Medina y otros implicados en el caso Antipulpo. Adelante, Carlitos. El Ministerio Público, en el plazo establecido por la ley, entendiendo que la decisión otorgada por el tribunal no es correcta conforme con la norma aplicable, pues ha presentado un recurso de apelación a la decisión de cese de prisión preventiva. Ellos le quedarán a ir a defenderse a la corte del recurso que hemos presentado, pero tenemos la certeza que con los méritos del propio recurso, pues la corte entenderá que el tribunal ha obrado mal y pues volverá a su estado original, que debe ser la prisión preventiva, a estos imputados. Bueno, los hermanos de Danilo Medina, que son los que más están involucrados en este caso, sobre todo Alexis Medina. A Jean Alain le quedan dos meses para que pase el cese. El cese es la medida de coerción. Faltan dos meses. La Constitución de la República dice... Pero le fue negada ayer. Sí, pero le faltan dos meses. Pero... Para que... Le fue negada, vuelve y lo ratifica. El cese, cuando él cumple los 18 meses que pidió el Ministerio Público, si no presentan las pruebas correspondientes, la Constitución dice que a Jean Alain tiene que ir a su casa como preso domiciliario. Claro. O ponerle una de las otras seis medidas que tienen, grillete, presentación periódica, cualquier cosa de esas deben de ponerle. ¿Qué es lo que deberían de hacer con muchos implicados aquí, grillete? Sí, porque eso no hay necesidad. Bueno, ¿qué se va a escapar? Él no se va a escapar, señor. Ustedes lo saben. Ya no se va a escapar. Hay un tiempo que hizo escaparse. Ahora no se va a escapar. Y le va a ser fácil escaparse. Entonces, cuando le toque el cese, a Jean Alain no se pongan a gritar y a decir, porque aquí lo vamos a decir tal como es. No, porque es la ley. Sí. Ya hace el tiempo que el Código Público iba a trabajar esto. Ya la Constitución, el Código Procesal Penal, le corresponde, le quedan dos meses a ustedes para empezar a buscar la prueba, como ustedes siempre han alegado. No, pero es como buscarla, porque ya la tienen. Pero... No la tienen porque presentaron un expediente. Entonces, ¿por qué no se ha iniciado el juicio? Pues no se ha iniciado. Entonces, ahí es que yo siempre digo que me preocupa que sea más teatro de lo que estamos acostumbrados. Entonces, ese Ministerio Público tiene casi 27 meses que debió de lavarle la cara a ese mismo Ministerio y hacerle, entenderle a la población que no solamente la prisión preventiva es el castigo. Está la presentación periódica, los grilletes, la fianza. Todo eso son parte de usted pertenecer a la justicia o estar condenado. Entonces, no necesariamente necesitamos tener... Ah, que el castigo, la prisión. Eso es lo que yo le demuestro al pueblo que estoy haciendo la cosa. El morbo es más factible. El show. El show mediático que se monta. Las cámaras, ¿eh? Lo voy a apresar. El pueblo debería de eso levantarse. ¿Tú sabes por qué? Porque eso le puede pasar a uno de nosotros. Sí, el Ministerio Público quiere pedir 18 meses. Usted duda que... No, no, no que no puede pasar. Hay mucha gente sin ser político. Porque eso lo sabemos porque fue un exfuncionario, un exprocurador. Sí, pero no puede pasar a uno de nosotros. Hay muchos infelices que no tienen 18 meses. Tienen hasta dos años detenidos y no se le ha procesado. Claro. Pero no tienen a quién gritarle. A quién, a quién defenderse. No tienen a nadie que le duela. Entonces, yo no me canso de decir que nosotros apresamos para después investigar. Que debería ser lo contrario. Investigar. Tanto que imitan aquí a los gringos, ¿eh? Para después. Sí, pero la que los gringos... Deberían de imitar ahí a los gringos. Por eso mismo. Por eso mismo. Deberían imitar ahí. No, no. Por eso mismo. Investigar, investigar. Cuando ya usted no es culpable, de ahí mismo del tribunal, el juez le dice váyase para su casa. No llevarse por presión política, por presión de las redes sociales, sino investigar. Y cuando ya se tengan las pruebas, entonces... Sí le voy a decir algo al Ministerio Público. Si ellos no han tenido tacto, todo eso que ustedes mencionan, que armaron el último muñeco en un expediente como de ese tamaño, así vea. Dos meses se va a durar con el antipulpo en el juicio, presentando todas esas pruebas. Eso no, Jean Alain, que yo no sé, ni soy abogado de él, ni tengo por qué defenderlo. Jean Alain, ustedes lo saben, no ha estado solo. Si eso es verdad, porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo siento como que lo dejaron solo, la gente de su partido. Sin embargo, miren lo que pasó con Alexis Medina, que aunque ahora el Ministerio Público día que va a apelar, no. A apelar. Dice... Y usted cree que quien salió vuelve a entrar, así. No. No, eso es difícil. Entonces vuelvo y le digo, miren, Jean Alain no actuó solo. Ustedes lo saben, que ese engranaje de Jean Alain, eso no es solo. No nos quieran coger de tontos útiles, que no lo somos tontos útiles. Jean Alain, con todo lo que ustedes mencionan, no iba a actuar solo. Ahí había una cabeza más grande. Tengo yo que decírselo, que lo investiguen. No, ustedes están para eso. Es que ahí no quieren llegar. Ajá. A esa cabeza. Ah, pues, estamos como ustedes decían. Yo creo que estas negociaciones están haciendo con esa cabeza. Pero debería de ser mejor, si se le quita el dinero, porque yo no hago nada con tener a ese preso ahí, si, vamos a decir una cifra, 300 millones, pues yo prefiero los 300 millones y que usted se vaya para su casa, y con eso yo por lo menos hago escuela y hago hospital. Jean Alain dice que él quiere, prefiere morir en la cárcel, que tener la libertad por enfermarse. Que estuvo con problemas renales hace unos días, dos días creo que estuvo en un centro de salud y no quiso que eso se supiera, porque él dice que prefiere morir en la cárcel que le den la libertad por enfermedad. Él quiere que le den la libertad porque entiendan que como manda la ley. ¿Qué? De lo que dice él es procurador. Que es inocente. Que él es procurador. O por lo menos que le cambie la medida de coerción. Porque le cambie la medida. Porque inocente se supone que no va a ser inocente. No, pues yo le acabo de decir a ustedes que eso que se menciona ahí no es solo. Eso no es solo. Señores, pues eso no es solo. No, claro que no, sabemos que no. Entonces. Hay muchos presos también por él. Nada más no es el que está preso por el caso Medusa. Pero es como usted dice. Pero más pequeño que él. Entonces está cogiendo la coca solo. Está cogiendo la tira a su solo. Tal vez era de la cabeza. Hemos ya la pausa. Comerciales, regresamos con más información en breve. Comerciales. Regresamos, lo dice el pueblo.